en la delicia de maite cocinamos pollo con champiñones y roquefort recetas fácil y rápida los ingredientes lo pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la panita para no perderte ninguna de mis recetas vamos a empezar troceando tanto los champiñones como el pollo empezamos como está viviendo con los champiñones si son muy grandes lo cortamos en trozos y si son pequeñitos como estos pues lo cortamos en cuartos las pechugas de pollo las hemos limpiado de la grasita y esa penita que no queremos y ahora lo que vamos a hacer es trocearlo en trozos como estáis viendo ni muy grandes y muy pequeños en una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y añadimos nuestros trozos de pollo le ponemos un poquito de pimienta negra si es recién molida muchísimo mejor y le ponemos un poquito de sal y por supuesto vamos a mezclarlo todo muy bien ahora vamos a dejar que el pollo se haga cuando el pollo esté casi hecho añadimos los champiñones que tardan menos en hacerse lo mezclamos y dejamos que se termine de hacer tanto el pollo como los champiñones una vez que ya están hechos tanto el pollo como los champiñones vamos a añadir el roquefort en trozos y la nata vamos mezclando de vez en cuando cuando el roquefort esté bien fundido y bien mezclado con todos los ingredientes estará listo ya lo único que queda es servir emplatamos y eso sí que no falte el pan para esa rica salsa que contiene el roquefort está buenísima mirar los trozos de pollo y de champiñón aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pollo con champiñones al roquefort si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información o